¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Rara en Cope en este viernes 27 de diciembre, en el que tendremos tiempo estable sin precipitaciones y con cielos además poco nubosos. Sí habrá algunas nieblas en el interior y puede que algo de calima en Canarias. Las temperaturas bajan en el litoral cantábrico, también en el área del Mediterráneo y en aquellos lugares en los que se esperan algunos bancos de niebla. En el resto de España, temperaturas estables o en ligero ascenso. No sabían nadar, ni el padre de 53 años, ni el hijo de 16, ni la hija de 9. Hablamos de los tres miembros de la familia británica ahogados el día de Nochebuena en la piscina de una urbanización de Mijas en Málaga. Lo ha confirmado la única hija que está con vida y que además lo presenció todo. Dice que ninguno de los tres sabía nadar. No lo había comentado antes porque ni ella ni su madre pudieron declarar hasta ayer por el estado de shock en el que se encontraban. Así lo ha confirmado la Guardia Civil. La niña ha declarado que no sabía nadar. Entonces, bueno, parece que se empieza a despejar un poco la duda de este caso tan extraño que parece que ahí nadie se explicaba qué había pasado. Lo cierto es que todo sucedió en apenas unos minutos. La pequeña de 9 años se metió en la piscina, quiso salir, pero no pudo. Su hermano de 16 años se tira al agua, pero tampoco consigue salir. Y finalmente fue el padre el que se zambulló para intentar socorrerlos, pero tampoco lo consiguió. Los tres murieron ahogados, algo que no es frecuente porque no es normal, no es habitual que tres personas mueran en una piscina intentándose salvar unas a otras. Por eso, en un principio se pensó que podía haber algún tipo de problema en el sistema de succión de la instalación. De hecho, en la rejilla de ese sistema se encontró el gorro de baño de la menor ahogada, aunque no se ha podido todavía precisar si llegó allí antes o después de la tragedia. También se abarajó la hipótesis de que murieran por una intoxicación de cloro, algo que la autopsia ha descartado. El informe de los forenses recoge que tampoco había signos de violencia y señala claramente que la causa de la muerte fue por ahogamiento. Así contaba en COPE Aitor Núñez, director de la consultora Autocontrol Piscinas, lo que pudo pasar. Nos hemos tirado de golpe al agua y nuestra temperatura corporal ha variado bruscamente. O si estamos vestidos y nos lanzamos a hacer un rescate, si a eso le unimos una situación de estrés, de pánico, en la que puede que no tengan mucha competencia relacionada con el medio acuático, es decir, no saben nadar muy bien. Los agentes que han inspeccionado la piscina no vieron nada anómalo, nada sospechoso, cumple con todos los requisitos de seguridad y con la normativa. Por eso en la instalación, después de los hechos, ni siquiera se precintó. En cualquier caso, la Guardia Civil continúa con la investigación. Se está mirando todavía si el sistema de succión pudiera ser algo más potente de lo normal, también si pudieron sufrir un shock térmico por el contraste con el agua fría. Se está investigando, mirando cualquier circunstancia que pudiera haber contribuido a este fatal accidente. Además, todavía tienen que tomar declaración a más testigos. Pero después de conocer que los tres fallecidos no sabían nadar, se abren muchos interrogantes. ¿Fue una imprudencia? ¿Cómo permitieron los padres que la niña de nueve años se metiera en una piscina donde no hacía pie y sin saber nadar? ¿O no sabían que la pequeña se había metido en el agua? ¿Ha tenido algún tipo de responsabilidad el complejo turístico? Pero hay más. Es cierto que en la piscina, por sus dimensiones, se trata de una instalación que no es demasiado grande, no es obligatoria la presencia de un socorrista. ¿Pero esto no debería cambiar? ¿No sería mejor pecar por exceso que por defecto? Es decir, ¿no sería más prudente que sea como sea una piscina, independientemente de su tamaño, tuviera siempre personal de salvamento? Bueno, pues son cuestiones que surgen tras una tragedia en un principio inexplicable, pero que a medida que vamos conociendo más datos, parece que se podría haber evitado. Quedan solo cuatro días para despedir 2019, cuatro días en los que ya no hay margen de maniobra para convocar el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas tenían mucha prisa porque fuera cuanto antes, por si alguno de sus posibles socios cambiaba de opinión, pero tendrán que esperar al mes de enero, posiblemente a después de Reyes. Y se retrasa porque Esquerra no está dispuesta a mover ficha hasta conocer el escrito de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Lo esperábamos a principios de esta semana, pero lo cierto es que se puede presentar hasta el 2 de enero. El Tribunal Supremo dio un plazo de cinco días para la presentación de esas alegaciones, pero los fines de semana no cuentan ni tampoco los festivos. Así que hay tiempo todavía, como decimos, hasta el próximo 2 de enero. La investidura de Sánchez depende en este momento de ese escrito, pero el Gobierno ha intentado rebajar la presión sobre la Abogacía del Estado. Ha sido la ministra de Defensa y Asuntos Exteriores en Funciones, Margarita Robles, la que ha recordado que el plazo todavía no ha expirado y que hay que ser respetuosos con los tiempos de la justicia. Yo puedo decir y por conocimiento propio que las cuestiones jurídicas no son fáciles, no son sencillas, hay que argumentarlas, que la decisión final la va a tener el Tribunal Supremo. Pues como escuchábamos, Robles también recordaba que la última palabra sobre la inmunidad de Junqueras la tendrá el Tribunal Supremo. Pues a la espera de ese escrito siguen las negociaciones, en este caso entre Esquerra y Unidas Podemos. En la víspera de Nochebuena, el pasado 23 de diciembre, hemos conocido que hubo una reunión discreta entre las dos formaciones en Madrid para tratar de avanzar en la formación del Gobierno de coalición. De cara a la Galería es el PSOE el que lleva la batuta de esas negociaciones en las que están perfilando ese acuerdo definitivo, esos flecos que quedan según los republicanos. Pero en paralelo, ya ven que los contactos también existen entre Esquerra y Unidas Podemos. El lunes, los dos partidos se reunieron en el Congreso, una reunión que mantuvo Pablo Iglesias con Sergi Sabriá y Carolina Telechea de la formación catalana. Es sabido que Podemos mantiene una mejor relación con los grupos independentistas que el PSOE, por eso quiso hacer de Celestina entre los republicanos y los socialistas. ¿Y se acuerdan cuando decían que habría gobierno antes de Navidad? De hecho, fíjense, desde las elecciones del 10 de noviembre todo ha ido, la verdad, que a la velocidad del rayo. El abrazo de Sánchez e Iglesias apenas 48 horas después de que se cerraran los colegios electorales, las cortes se constituyeron el 3 de diciembre. El 10, el rey comenzó su ronda de consultas. El 12, le encargó a Pedro Sánchez formar gobierno. El Congreso habilita los días 28, 29 y 30 de diciembre por si se celebrara el pleno de investidura. Todo así muy rápido, muy ágil, parecía que iba a ser ya inminente, pero sin embargo, ahora nadie se atreve a poner fecha. Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos. Lo importante no es tanto que sea esta semana o la siguiente, como que haya investidura, se pueda poner en marcha el gobierno. Y hoy Pedro Sánchez va a romper con una tradición de los últimos presidentes, la de comparecer para hacer balance del año que termina. En la Moncloa dicen que no tiene demasiado sentido que comparezca hasta que no esté cerrada la investidura. Hoy, por cierto, se podría celebrar una nueva reunión entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. El caso es que termina el año y llevamos ya ocho meses con un gobierno en funciones y una de las consecuencias es que la promesa de Pedro Sánchez de subir el 1 de enero, las pensiones, también el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional, pues de momento se tiene que aplazar hasta que se constituya el nuevo gobierno, aunque bueno, en otoño el Ejecutivo sí encontró un resquicio legal para desbloquear los fondos del sistema de financiación a las autonomías a pesar de estar en funciones y a pesar del informe contrario de la abogacía del Estado. Pero ahora mismo la abogacía, como para, además de lo de John Queras, parece que no está para pronunciarse también sobre si un gobierno en funciones puede o no subir las pensiones o el salario mínimo interprofesional. Bueno, quedan ya pocos días para la llegada de los reyes y yo les pregunto, ¿han escrito ya su carta? ¿La tienen lista? Pues los que sí lo han hecho han sido Oriol Junqueras desde la cárcel de Lledoners y Carles Puigdemont desde Bruselas. Y los dos han pedido lo mismo, los dos han solicitado quedar en libertad. Y lo han pedido en una carta remitida al Tribunal Supremo. Primero lo pidió Oriol Junqueras y también que se anulara el juicio del procés y ahora es Puigdemont el que solicita que se desactive las órdenes de detención que hay contra él, que se archive su causa y además que se aparte al juez Pablo Llarena por falta de imparcialidad. Los dos argumentan que tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea adquirieron plenamente la condición de eurodiputados y por tanto tienen inmunidad. Está claro que la justicia europea ha dado alas a los independentistas un triunfo moral que van a exprimir en su permanente pulso con el Estado. Y la última noticia que los separatistas interpretan como una victoria viene de los tribunales. La Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad a otros dos CDR acusados de terrorismo. Y el otro ejemplo de cómo están los ánimos se ha vivido esta pasada noche en el Palau de la Música donde el tradicional concierto de San Esteban ha vuelto a ser un acto de reivindicación separatista. Muchos miembros del Orfeón llevaban lazos amarillos y además al final de la velada se desplegó una pancarta de Tsunami Democratic mientras se exigía la independencia y la libertad de los presos. El año pasado fue noticia y este parece que puede convertirse en una nueva tradición con la novedad de que se ha hecho apología de Tsunami Democratic y el movimiento anónimo que en los últimos meses ha cortado carreteras y generado tantos incidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!